Hola, hola, jo, 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 pero ¿qué es eso? Es navidad y es un esqueleto, y soy yo. Es mini Juan Carlos. Sí, es el mini, es el mini Juan Carlos, así como todo. Es que es navidad, pero yo no dejo ir mi lado Halloween, ¿verdad? Obvio, obvio. Entonces, mi esqueleto pequeño tiene gorrito navideño, y el esqueleto gigante que tengo también anda con gorrito navideño, porque es navidad. Hay que aceptar dos realidades en base a la navidad. Primero, Nightmare Before Christmas es una película navidad, no, de Halloween. Y Gremlins es una película navidad. Gremlins es una película navidad. De hecho, sí, un día estábamos viendo de esas listas que existen de WatchMojo y no sé qué, ¿verdad? Y a pesar de que el director y el mismo Danny Elfman, que es el compositor de toda la película y las canciones de Nightmare Before Christmas, han dicho que es una película navidad, yo me rehuso, me rehuso, porque pasa en Halloween Town. Y es cierto, raptan a Santa, pero todo eso se empieza a maquinar en Halloween. Realmente es una película de tres meses en dos horas. Sí. En realidad, sí. Nada más le faltó el turkey ahí, el pavita ahí en el Thanksgiving y ya está. Pero sí, sí, es un pleito total y completo. Y yo decoro con Jack en todo el año. Tengo cosas de Jack todo el año, entonces, de Nightmare Before Christmas todo el año. Entonces, no hay problema, o sea, yo no veo diferencias, ¿entendés? No veo, no las veo. No hay tanta diferencia, realmente. No hay tanta diferencia. Sí, exacto, exacto. Pero bueno, saludos a todos los que nos acompañan en estos episodios de La Carta al Meeple que hemos estado haciendo. Creo que ha sido, para empezar, uno de los mejores hashtags que hemos inventado. Yo creo que sí, además, hasta el de inglés me gustó un montón, el Dear Meeple. Dear Meeple. Me gustó un montón. A mí también. Y como han visto, si nos siguen y si no, abajo están nuestras redes sociales. Hemos estado publicando en redes sociales, en Instagram especialmente. Vamos a hacerlo 16 días, o sea, hasta el 16 de diciembre. De estar compartiendo con ustedes un juego que creemos que entre en esa carta al Meeple para que lo pidan o para que ustedes lo regalen a alguien más si es que ya tienen el juego. Y están completamente invitados a hacer un post. No necesitan hacer los 16 días, pueden hacer solo uno. Que lo dediquen a la carta al Meeple. Además, estos días vamos a estar sacando historias o que puedan hacerle screenshot y que puedan compartir llenando algunas preguntas o tops que vamos a hacer para que también estén circulando ahí con la carta al Meeple y el Dear Meeple. Claro, claro, para que todos compartamos parte de lo que nos gusta de este hobby, este hermoso hobby de juegos de mesa, que gracias a eso y gracias a ustedes existe este podcast, su podcast, categoría J, para jugones. Así es, y da un poquito de cosa empezar a hablar de esto porque este es nuestro penúltimo episodio de este año. Ay, cierto, cierto. Se nos fue el 2022, no sé en qué momento se fue. No se ve mi camiseta, pero ahí dice Borges. Se nos fue 2022, este es el penúltimo episodio del año. Ha sido todo muy bonito. Ha llegado muchísimos juegos, o sea, yo sí voy a decir que este año. Yo estoy asustado. Jesus, Jesus Crispy, ¿verdad? El día de hoy me entregaron el último de este año, creo que lo voy a abrir hasta la otra semana, que es la enciclopedia de Holy Grey Games. Entonces, muchas gracias, que salve, si vio antes que yo. También ya es el último del año, todavía se espera más cosas. O sea, o sea, déjeme pensar. A ver, creo que a la nivel de juegos, creo que sí. Algo me dice que sí. Tengo una ley de sospecha que sí. Sí, pero todavía falta medio mes. O sea, pueden aparecer trackings, ¿verdad? Uno no sabe. ¿Será? Sí. Sé que todavía para la otra semana todavía están llegando un par de paquetes, pero son regalos de Navidad y son cosas para el canal. Cha, 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 cha. Uh, uh. Producción mandó a traer cosas nuevas. Qué bien, producción. Papilán mandó regalos. Papilán mandó regalos. Ya casi. Sí, yo voy a admitir que sí me llegó una notificación que en estos días, porque decía, en diciembre ya empezaba el envío de Eleven, el juego de Portal Games sobre fútbol, en el que uno es un entrenador de equipos de fútbol y no sé qué. Pero eso me da a entender que aquí, o sea, aquí a mi casa, va a llegar en enero. Ah, sí. Porque si apenas van a chipear, yo imagino, esta semana ya dudo que chipeen porque ya me hubiera llegado el tracking. Entonces yo imagino que va a ser la otra semana que chipean y eso significa que va a ir llegando a Miami como por el 15 y ya es, o sea, mientras buscan vuelos, yo no creo que llegue aquí. O sea, no, 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 no. Pasado el 15 ya es muy difícil, o sea, y, y creería que más bien va a ser como la semana del 19 que llegaría a Miami. Y ya, ya no, 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 no le veo, no le veo futura que llegue aquí. Sí, no, yo he hecho lo último que tenía en trackings. Era lo de Board Game Tables, que es una expansión del Cauto Sumo, que eso ya llegó. Sí. Ahí está. Y este, y lo que llegó esta semana. Hay que probar esa expansión. Hay que probarla. Hay que probarla. Vamos a ver cómo es, vamos a hacer un campeonato interamericano en el Cauto Sumo. Qué bueno, qué bueno. El, el, el filler por excelencia. El filler, uno, uno de los fillers por excelencia, ¿verdad? El primero siempre va a ser true de ellos, muchas gracias. El segundo, Tams for Tossel. El Tams for Tossel. La gente no sabe ese chiste, pero nosotros no lo reímos. En algún momento, en el programa se lo contaremos, pero este no va a ser el programa porque en este programa. Puede ser que en el Cauto se mencione esa historia. Puede ser que se mencione esa historia, pero en este programa vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy, hoy es hoy porque hoy es hoy, entonces. Ajá, exacto. Vamos a hablar de varias cositas interesantes. Yo nada más quiero, antes de que entremos como con el tema bonito, porque la verdad es que es un tema interesante lo que queremos hablar. Y como ya mencionamos que este D, es el, el, el penúltimo programa del año. Así que hay que nos repara el 2023. Tengo un par de noticias de nuestro patrocinador no oficial, ¿verdad? ¿Del no oficial? Del no oficial. Ok, ok, ok. Hace como casi un mes o tres semanas habían anunciado el trailer y hablaron del juego que va a ser Culminer Night de Stranger Things, que hace la temporada 1 y 2, que se ve muy interesante. No se sabe si va a ser por Kickstarter o por Retail todavía. Por ahí hay algo ahí que todavía hay que ver. Y lo otro es que al día de hoy ya tienen la preorden de su volumen número 2 de línea de cómics de Simon, que viene obviamente de un cómic de un mundo que ellos manejan con este, miniaturas. Y en este caso, curiosamente, agarraron hasta franquicias de Fantasy Flight. Tanto así que están haciendo cómics de Twilight Imperium con naves, o sea, miniaturas nuevas para, para el juego. Ajá. Y es hasta una franquicia perdidísima de Fantasy Flight, que yo no, no sé si es que van a sacar algo nuevo, algo así que se llama Dust, que es una de soldados, igual de miniaturas. Sí. Y viene con un set de soldados y todo, y yo dije, wow. Y curioso, ahí cualquier cosa les dejamos el link, porque el día de hoy ya sale la preorden, debe haber más, un poco más de información. El del otro Fantasy Flight que tiene es el Android Runner, el Android Net Runner. Ese viene con miniaturas. Y el juego de Android realmente es un living card game, y hay otro board game. El board game está fuera de impresión desde hace ratos. Pero el CG todavía funciona, entonces uno dice, hmm, ¿por qué miniaturas? Me di cuenta que esas miniaturas tienen las tarjetas para jugarse con el Zombicide Invader, que es el Zombicide del espacio. Ah, qué linda. Entonces creo que va a ser uno de esos que no tengo el juego, no me interesa mucho la franquicia, pero como se pueden jugar en un juego que tengo, creo que voy a comprarlo. Chán, chán, chán. Chán, chán, chán. Ese volumen 2 de cómics me va a reventar la billetera, pero bueno. Pero no más tantico. No más un poquito. No más apenas, así como raspando. Nada más, nada más. Nada más. Y fuera de eso, a ver, hmm, fuera de eso que tenemos, bueno, Deir había anunciado que los juegos nuevos que vienen, ¿verdad? Que ya hemos visto, y hemos hablado mucho de esos en, este, tanto como en el DeerFest, ¿verdad? Que hubieron varios. Deir Fest. Ah, demasiado bueno. Que por cierto, esa semana salió el video. Si quieren, si quieren verlo, igual ahí se lo dejamos en los comentarios abajo en la descripción del video. Va a estar el link para que den el video del DeerFest. Muy bonito. Pero yo sigo, pues, yo sigo diciendo ese Winter, gente. Qué juegas, qué juegas, Rahal. Y, eh, qué más, qué más, qué más de noticias interesantes. Es que estamos a cierre de año, ¿verdad? Entonces, a cierre de año las noticias son un poco más tranquilas. Son un poco más lento. La única noticia interesante que salió el día de Pax Unplug fue el My Little Everdell. Muchas gracias. Qué canso. Muchas gracias. Ya habían dicho que Everdell no iba a recibir nada más, pero nos dijeron que iba a recibir nada más. Es que es pura vara, o sea, ya, párenla, párenla, córtela, señor, córtela, o sea, suficiente, a ver, suficiente. Yo no tengo nada contra el juego, pero, en serio, chitos, se pueden hacer más cosas, ¿verdad? O sea, digo, sería lindo, no sé. Un rompecabezas de Herdell. No, no, no. Un Monopoly Herdell, este, un uno, ¿eh? Es que así se siente, ya, ya, o sea, no. No se abusen, señores, no se abusen. Sí, 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 ya es mucho, ya es mucho. Ya sacaron una versión de niños, saben que sean bonitos los animalitos y todo, pero... Es como la pregunta que yo me hago del por qué muchos juegos, o qué llega a ser un juego, tener su versión de niños. Y creo que eso lo podemos hablar en otro podcast porque es un tema interesante, porque está Catán, está Carcassonne, está Stone Age. Hay un montón de juegos que han tenido su versión de niños. Entender un poco, tal vez, por qué. ¿Por qué? Porque realmente el juego lo amerita. ¿Lo necesita? No sé, pero bueno. Entonces, ya entrando más en materia. Tema, el tema de hoy. El tema de hoy. Hemos escogido hablar de lo que le queremos pedir a el Meeple, o lo que vamos a agregar en la carta del Meeple, pero que sale, o que parece que va a salir hasta el otro año. Porque muchos, o algunas cosas dicen que son, que van a ser por crowdfunding, kickstarter, o cosas así. Entonces, aunque ahorita, aunque ahorita, en la fecha de Board Game Big dice 2023, puede que no entreguen en el 2023, puede que 2023 sea la fecha de el kickstarter, o el crowdfunding, o lo que sea. Pero, pero es lo que hemos, le hemos puesto el ojo para el otro año. Y tenemos aquí una regla muy especial, y es que le hemos puesto el ojo, o nos llama la atención, pero no ha sido vaqueado en kickstarter a la fecha, ¿verdad? Sí, porque yo llevo una lista, y yo digo, este lo quiero, este lo quiero, este lo estoy esperando, dicen, pues yo lo vaqué. Sí, 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 exacto. O ya pasó la parte, la hora de vaquear, y ya se fue. Puedo mencionar entre esos, el Legend of You, de Garfield Games, que es el solitario, que estuvo en kickstarter, no lo vaqueé, pero tal vez caiga, tal vez caiga después, ¿verdad? Entonces, eso está por fuera, por ejemplo, eso está por fuera. Ah, sí, yo tengo ahí un montón, hasta Marvel Zombies, está por fuera, ¿sí? Sí, Inconscience Mind, de Final Frontier Games, que le tengo solo como un dólar, sí, Fit to Print, que estaba ahora, que es de la misma gente, Cascaria, Calico y Verdant, o sea, eso no está en esta lista. En esta lista están otros juegos, algunos dicen que van a hacer crowdfunding, otros no, entonces asumiré que son, van directo para retail, ¿verdad? Asumiré, pero yo nada más, asumiré. Y de hecho, algunos que me han llamado la atención es por el nombre, por la temática, por el arte, y viéndolos son editoriales que no conozco, entonces voy a ocupar más información, pero las quiero poner en la lista por arte, temática, o porque me han llamado la atención por otra razón. ¿Verdad? Así las cosas, entonces, no sé, ¿quiere que empiece yo? Dele, 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 porque eres que el primero que yo tengo que hablar, gente, Tienes muy poca información, nosotros hacemos un poquito más, pero, 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 yo, literal, tengo, o sea, lo que dice la página, ya está. Véame. Ya. Charcuterie, the birdie. Ajá. Salud. Ajá. Salud. Y eso, ¿cómo se come? Ojalá acompañado de la charcutería, o lo que son los quesitos, los jamones, y los que me conocen, y los que siguieron las historias de Halloween, saben que hice todo un despliegue de este estilo para, para la cena de Halloween, porque a mí me encanta, acompañan súper bien con un vinito, que los quesitos, los jamoncitos, me fascina, así que ver esto en temática, genial. De hecho, hace como dos semanas, les había compartido a ustedes en un, en un grupo que tenemos, eh, dados que estaban haciendo como digo de charcutería, Entonces, parecían aceitunas, parecían jamones, parecían quesitos, y no sé qué. Josh me dijo que ya eso era demasiado para la vida, pero yo los veía bonitos, solo que estaban muy caros. Pero vengo y me topo con que está este juego, que va a ser un juego de mesas, un juego de cartas, dice dos a cuatro jugadores, de diez a treinta minutos de juego, doce años en adelante, y lo que me llamó la atención, no es tanto la descripción, sino acá, que dice que una de las mecánicas es, yo corto, usted escoge, que es una mecánica que usamos, o que me gustó mucho cuando jugamos, en el jueguito Tusi Musi, ¿verdad? Que me gustó muchísimo. Y obviamente tiene Set Collection, que ya de por sí es de mis mecánicas favoritas, entonces sí, voy a poner aquí la fotito para que vean. Tal vez el, el arte no es mega guau, pero me gusta, o sea, tiene como ese estilo de, de póster viejo, por así decirlo, que se podría encontrar uno como en una revista vieja de los años setentos. Puede ser inclusive hasta, hasta, hasta la caja, digamos, de, de la comida, digamos. Ajá, exacto, exacto, o sea, como lo que está atrás y todo, ¿verdad? Pero sí, está como todos los detalles, las frutitas, las aceitunas, la miel, el quesito, los cuchillos, o sea, me gusta mucho el detalle de todas las cosas que puede haber en una tabla de, de charcutería. Y aquí creo que hay una de cómo son las cartas, porque está muy interesante, si ves, no todas las cartas son, no es un tamaño carta estándar, sino los que son los jamones, puede ser que sean losetas, pareciera cartas, pero puede ser que sean medio losetas, pero lo que son los jamones tienen el corte de jamón, las galletas, el corte de la galleta, el queso, ¿verdad? En sus pedacitos de queso. También se ve ahorita como que si fuera el prototipo, entonces, ¿quién sabe qué le van a hacer? Sí, se ven cortando el prototipo, pero sí me parece que todo es troquel. Sí, puede ser, puede ser, aquí, en estas galletas, las redonditas, las saladitas, son las que se ven como más ese detalle, que sean más gruesas, y las, como las verduritas, vea, pero sí. Entonces, este es uno que me llama la atención, por temática, y ya cuando entré, pues por mecánica, porque esa parte de, ok, yo corto, y eso normalmente es, yo tengo tres cartas, y yo digo, ok, están estas dos, y está esta solita, ¿cuál se quiere llevar, verdad? Entonces, esa mecánica me parece súper interesante, creo que no se aprovecha mucho, y juegos como estos, que son sencillos y rápidos, siempre salen beneficiados de. Entonces, vamos a ver qué tal, este juego, decía que, pero para regresar, no me acuerdo si este era, sí creo que este decía que iba a ser, iba a estar en crowdfunding, entonces, vamos a ver cuándo, cuándo sale, la editorial, sinceramente, nunca la había escuchado, puede ser que sea una editorial súper nueva, 3WS Games, de esas que salen, si está muy buen precio, por lo sencillo que es, creo que igual le entraría, simplemente para ver qué tal, ¿verdad? Ok. Ahí veremos, pero bueno, esta es mi opción, para comenzar esta lista que vamos a hacer hoy. Wow, 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 yo tengo una opción interesante, y este es de una casa que conocemos, se llama AEG. Ay, sí, ya sé cuál es. De Alderac, pero es que me llamó demasiado la atención por la, por la temática. Sí. Que es este, let's go to Japan. Sí, es el mismo, porque actualmente hay uno en Kickstarter, que es el Shake City, de Alderac. Ajá. Pero me llama mil veces más la atención este, que parece que va a ser retail directo. Sí, yo creo que este va a ser retail directo, y curiosamente, bueno, lo que está viendo aquí, en mecánica, lo que me llama la atención es, la parte del storytelling, que me imagino que tiene que ver algo, bueno, tal vez la gente no lo juegue tan así, pero por ejemplo, Tokaido, sí se puede jugar como muy storytelling, digamos, porque realmente estás haciendo un viaje, y puedes contar la historia, digamos, del viaje que estás haciendo. Este, pero eso también tienes el collection, y tienen close draft, que son las cartas de las actividades que puede tener uno. Por el momento, solo está la portada, que me gusta bastante, y realmente es un viaje, digamos, entre, sí, lo que leí era un viaje como entre Tokio y Kioto. Ajá. Entonces, la portada me gusta montones, por temática me gusta un montón, y se ve que es de esos juegos chiquititos de AEG, bueno, chiquititos de yo, tipo tamaño, igual, del Wormhose, o el Grease's Bed, o... Yo no te iré. Sí, no debería tener tanto aire. Esperemos que no. Sí, este, de hecho siento que es como, dependiendo de cuando salga, que puede, todavía no sabemos cómo va esa producción, pero que pueda llegar con una e-market, y se vuelva súper temático, digamos, o sea, hacer una noche bien temática. Qué chistoso que empezáramos como con comida, con esto, o sea... Claro, y con viajes, o algo así, no sé. Sí, 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 exacto. ¿Qué? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué será? ¿Que ocupamos que alguien nos invite los tamales? ¿Será? 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 Puede ser que por ahí ande la cosa, pero yo también le puse el ojo, pero bueno, ya, entonces lo saco, lo saco en mi lista, para que simplemente no repitamos. Creo que eso estaría bien. Bien, ahora, yo voy con otra editorial que, de hecho, vos creo que conoces más que yo. O le da las... Contame, contame más, a ver, a ver, contame más. Vea, es que yo creo que yo no tengo ningún juego de ellos, sí. Cosmodrome Games. Ah, ah. Re-creation. Entonces, es un juego de restaurar el planeta. Dice que tiene acciones simultáneas. Es todo lo que tiene ahorita como un poco la explicación de las fases. Dice que son de cinco a seis rondas o años. Creo que todavía no está completamente terminada como la información está ahí puesta. De hecho, es muy chistoso porque esta la encontré. Lo que hicimos para esto, para que sepan, fue irnos al search de Borgen Geek y poner juegos del 2023. Nada más. Habían once páginas y esta la encontré como en la página diez. Sí, pero al fondo. Yo no me fui tan alto, me quedé como en la mitad y fui a la mitad para hacer la primera. Sí, entonces, yo obviamente vi la portada y me llamó mucho la atención. Se veía bonita y ya entré yo. Cosmodrome Games está interesante. La portada se ve vacilona. Así que quiero saber más. Realmente no hay mucho, pero me gusta esta parte de ver cómo uno va a tratar de restaurar el planeta, ¿verdad? Porque obviamente pasó apocalipsis, dejamos que todo se fuera al carajo. Y estamos viendo cómo salvamos ya tarde. Muchas gracias. Cómo salvamos las cosas. Pero sí, me llamó bastante, bastante la atención el jueguito en este momento. Dije que era algo que podía entrar como en mi biblioteca. Yo no estaba en tantos juegos así, así que me gustó. Pero vean, es que veo que linda la portada, con el mapachito ahí sembrando matitas y no sé qué. Y los robots ahí con sus matas. O sea, me parece bonito. Claro, si ves, como que la ciudad, ¿verdad? Ya fue consumida por plantas de alguna forma, ¿verdad? Y si ves acá, me hace gracia porque estas parecen casi que marinas, ¿verdad? O sea, como plantas que se encontraría uno en el mar. Entonces, habrá que ver cómo está esa temática ahí integrada. Sí, 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 hay que ver, hay que ver. Yo vi algo que me llamó mucho la atención. ¿Y qué viste? Y creo que ya, es que ya aquí, ya me estoy dejando ir por mi lado temático y voy por el tema, 100%. Gracias, Fantasy Flight, again, ¿verdad? Vamos a mencionarlo again. No, mentira, este es de Whiskits, perdón. Ah, bueno, casi igual. Casi, casi, la misma, ahora tiene la misma licencia, que es el Age of Heroes de Marvel. Realmente no sé. Lo vi, pensé en vos. Sí, no sé nada del juego. Y solo sé que tiene un worker placement y hand management de todo lo que es Marvel en general. Bueno, tiene muchas cosas. Y obviamente es, se ve que es más basado en el lado de X-Men. El arte está interesante. Ahora, aparentemente, va a traer estos standees que son acrílicos. Y acrílicos y a colores, o sea, se ven muy bonitos. Amé, amé que sea Rogue y Gambit ahí, Gambit. Justo la nostalgia y el corazoncito. Y este, no sé por qué en el, bueno, esa tormenta, no sé dónde salió ese diseño. Está interesante. Pero, eh, otra parte que me parece curiosa, que vi, es que no entiendo, es por qué hay como varias copias del mismo personaje. O sea, no sé si es parte del worker placement o cómo funciona la, la temática. Pero sí parece, digamos, que es por equipos. Pero, por ejemplo, esto es Will y Wolverine. Entonces, me imagino que Rogue y Gambit son un equipo. Al igual que el otro de Forge y Storm, me imagino que son otro equipo. Y tiene, o sea, tiene mucha simbología, pero se ve bonito. O sea, se ve interesante. Me llama la atención. Es WizKids. WizKids no, no es que haya hecho juegos muy malos, pero... Este tampoco ha hecho juegos excelentes. O sea, ha estado como en un intermedio ahí, digamos. Eso te iba a decir, es como, los, siento yo, que muchos de los juegos de WizKids son bastante introductorios como al hobby. Que llegan a un momento como a cansarte, aburrirte y ya no quieres jugarlos porque no tienen como tanta rejugabilidad o la complejidad que tal vez ya uno cuando ya lleva un rato jugando quiere, ¿verdad? De los juegos. Y mucho depende del tipo de juego que te guste. Sí, o también llegan a ser juegos más pesados de la cuenta. Y lo digo porque, bueno, WizKids tiene toda esta línea de juegos de Dungeons, ¿verdad? Que son esas aventuras de Dungeons que la hacen juego de mesa, que no está mal, pero para mí llega a ser más pesado de la cuenta. Pero bueno, este me llama la atención, obviamente, por la temática y porque la producción se ve bonita y que están esos standings y todo el asunto, o sea, se ve interesante. Aún así, como en esta foto, si le despliegue el tablero, no me dice nada del juego, ¿verdad? O sea, pero hay que ver, o sea, me llamó la atención y quiero saber un poco más del juego, realmente. Total, total y completamente, sí, llama, llama la atención. A ver, yo voy con uno, que lo hice, que ya es algo conocido, creo yo, porque existe su versión, su versión ensalada y ahora viene su versión ciudad. Ay, ya sé cuál es. Point City, entonces es la nueva versión de Point Salad, pero en ciudad, para sacar puntitos, ¿verdad? Me hace gracia porque el arte se parece, un toque, voy a ver si aquí se ve, pero vos y yo que sí hemos jugado Happy City, creo que podemos ver, los edificios tienen como esa nota, ¿verdad? O ese estilo que tiene Happy City, que también es, ¿verdad? Como de estar creando tu pequeña ciudad con cartas y no sé qué, y puntuar con ellas. Aquí obviamente creo que cambiaron un poco la forma en cómo se van a sacar tal vez los puntos, aunque realmente no pareciera. Viendo aquí estas fichitas, vamos a ver si lo podemos hacer más grande, esto es lo más grande que se pasa. Si es lo más grande que se puede hacer. Vemos que hay como, si tenés estos de estrellas, vas a ganar dos puntos por cada uno, si tenés de las de flores y las de hojitas, tres puntos y así, ¿verdad? Esto es lo que sí veo como diferente, ¿verdad? No sé si se irán combinando, porque aquí no sé cuál es la que darán los puntos o cómo será, y veo que estas cartas ya vienen con puntos de por sí. Entonces, sí se ve que al menos va a tener más mecánicas o más reglas, no solo lo que estamos acostumbrados de Point Salad. Entonces, sí, está interesante. Yo amo Point Salad, amo, amo. Para mí ese es mi filler por excelencia, porque tiene ese crunchy que me gusta, juega súper bien a todas las cantidades de jugadores. De hecho, ¡uh! Mira qué interesante, esto es hasta cuatro, no es hasta tres, que es el Point Salad. Entonces, lo estaba viendo porque lo vi en una, no vi toda la presentación, pero lo vi como en un canal de YouTube que subió como un paso ahí rápido a PAX, y lo tenían en demo en PAX, lo estaban explicando en PAX. Entonces, él le estaba explicando, digamos, se ve que la matriz que se hace al principio es de tres por tres, y están como los edificios, y esos edificios es lo que vas agarrando, y con esos edificios vas a hacer la parte de la puntuación. No se ve muy bien, porque realmente fue como algo muy rápido, pero la mecánica base sí está similar, ¿verdad? O sea, como que, en tu turno agarra la carta que quieres dejarte, y eso va a depender mucho de que si quieres el edificio, si quieres los puntos. Entonces. Sí, correcto. Pero sí, esta es mi otra opción, porque obvio, obvio lo voy a creer. O sea, sigue siendo el mismo grupo de diseñadores de FlatOut Games, o sea, va a salir con FlatOut Games, y con Alderac, solo que por lo que veo esto va a salir directo a Retail, me parece que Point Salad fue así. Fue después, cuando ellos lanzaron Calico, que se fueron a Crossfunding, porque era un juego más grande en el que querían, pues, meterle más cositas. Y Point Salad, como era de cartas, entonces lo tiraron primero en Retail, y desde ahí empezó esa relación de ellos con Alderac, ¿verdad? Que Alderac, como que siempre usa sus mismos diseñadores. Ya vimos, Let's Go to Japan, es con Josh Wood, que es el que hizo Cat Lady, y... ¿Cuál es el otro? Se me olvidó. Acabo de blanquear, pero sí. Y con ellos funcionan más casi como un estudio, casi como lo va a ser... Los que trabajan con Funko ahora, en Prospero Hall, ¿verdad? Funcionan más como en ese estilo, ese matrimonio que tienen ellos con Alderac funciona así ahorita. Está muy interesante, está muy interesante. Dios, yo, este que viene, yo no sé dónde va. Si va a la billetera, si va al corazón, o si va a algún estante más grande de los que ya tengo aquí en la casa, ¿verdad? Ambas dos, ambos tres. Ambos tres, pero es un juego que me llamó la mega atención. No por el arte, porque el arte sí tengo mis quejas, pero... ¿Tengo mis quejas? Es... ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? Es por la temática, obviamente, que es Cthulhu Island. De hecho, habían varios de Cthulhu por ahí, como siempre, o sea, nunca faltará un Cthulhu un año, ¿ah? Exacto, exacto. Pero este está de Cthulhu, porque lo que entiendo es que vas a hacer tu parque temático de otro mundo, ¿verdad? Y vas a recolectar miedo para, con ese miedo, digamos, hacer tus puntos y ganar. Oh, wow. Entonces, eso me llamó demasiado la atención, ¿verdad? Y como ven, en mecanismos tiene varios, digamos, action points, action events, área control, worker placement, worker placement de diferentes tipos. Y lo que les voy a mostrar ahora en las fotos que está aquí es la de estupidez, porque la caja se ve enormemente grande. Es esto, ¿verdad? Porque trae esas bellísimas miniaturas. ¡Uf! Ah, no, sí, ya entendí. ¿Y qué es lo de atrás? ¿Como una pantalla? No, esa es la caja. No, esa es la caja. Ya la vi, es que de pronto que bajaste. Ok. Es que creo que esta parte, digamos, la caja, me imagino que debe ser enorme, por lo menos gruesa, en el sentido de que el Cthulhu está, se ve que entra de pie ahí en la caja, ya, digamos, entero. Pero el resto se ve mucho como tiles, bueno, tiene dados. Ahorita no hay mucho, como mucha imagen. Esto es lo más que se va a ver, digamos, de la imagen como tal, de los componentes. Entonces, de repente no se ve mucho. Sigo diciendo, o sea, el arte de esa portada. Tengo mis dudas. O sea, se me parece un toque como al GIF que hay en Instagram. Es como Cthulhu Chibi. Sí, 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 se parece mucho a ese GIF. Pero el juego, digamos, este me gusta un poco más. Uf, esa portada o ese arte. Ajá. O sea, si es el que van a usar en el rulebook, ¿verdad? En el manual, me aguevas. Sí, porque no sé, no sé, la verdad. Porque se ve súper diferente al otro. Uf, véanme esa miniatura. Las miniaturas están mortales. Ver Hasturus, ese Hasturus está, uf, demasiado bueno. Apenas para pintar más Hasturus y más Cthulhu. Exacto, apenas, apenas. El Cthulhu me gusta mucho. Me parece que es bastante imponente. Sí. Los dados se ven bonitos. Sí. Pero esa es como la caja como tal. Entonces, no sé, no me da mucho. Realmente no hay mucho arte o muchas cosas del juego por el momento. Este, solo esa foto, esa portada rara que es así. Sí, porque es raro. Porque todo lo demás se ve más chiva que lo que escogieron como portada o carátula para ver así. Inclusive, esta foto que es la caja del juego, al frente se ve que es nada más como el nombre de Cthulhu Island y la imagen está chidísima de Cthulhu, digamos, en todos los costados de la caja. En los costados, pero no en la tapa. Pero no en la tapa, exacto. O sea, se ve rarísimo. Pero bueno, este sí no vi, digamos, si es crowdfunding. Debajo de mecánicas diría. No. Ah, crowdfunding Kickstarter, sí. Parece que sí va a ser crowdfunding. Seguro por las minis. Me imagino. Me imagino. Este, y además de que ese publisher, no sé, Ludo Studios, me parece que, que ese primero, ah, no, tenía varios, tenía unos cuantos jueguillos ahí. Que no he visto realmente. No he visto nada de esto. O sea, me parece, para mí es nuevo, pero es igual, quién sabe qué lado del mundo es. Habría que esperar. Habría que ver. Pero me llamó la atención, o sea, realmente, me llamó la atención la idea del juego, ¿cierto? Para qué temático de un antiguo y recolectar miedo, o sea. Sí, sí, está, 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 está bonito. Y yo, hablando de miedo, no puede faltar en mi lista algo que tenga que ver con terror o algo así. Bueno, entonces voy con un juego de hielo, se llama Helton Palace. Oh, wow. Y dice que utilice a su demonio en su hotel y trate de construirlo antes de que colapse. Dice que Mecánicas tiene draft abierto, carrera. Wow. El Sudden Death Ending está genial. Además, entre los temas, el infierno, o sea, o sea, qué tan perfecto para mí, ¿verdad? Me encanta que sea como todo rosado, el hotel, ahí saliendo los tentáculos. Vamos a abrir las fotillos para que lo vean. Siendo hielo, esto va directo a Retail, pero, o sea, lo amé. Es un juego para dos jugadores, dice 10 minutos. Vamos a ver. No, 45 minutos, perdón. Ay, creo que sí es demasiado grande. No creo que la foto es demasiado grande. Creo que la foto es demasiado grande, sí. Pero, si ven, tiene un montón de detalles. Este parece, no sé, King Kong, ahí por el otro lado. Parece que está saliendo un... El Cthulhu y los tentáculos. Este parece Drácula, ¿verdad? El botón de espeleto. O el zombie. Sí, el zombie. Vamos a ver, aquí hay más. Bueno, esta es otra render. Y, ¿ves? Entonces, tiene uno ahí como sus cuartos. Vamos a ver qué tan grande es la imagen. Consuelo R es el Open Draft. Es de esta parte de las cartitas. Y uno va haciendo en su hotel, pues, poniendo los cuartos. Y seguro se va a ir derrumbando o quién sabe qué. Pero, arte, me ganaron. Ah, bueno, aquí está la parte que se derrumba. Ya vi. Esto es lo que se va derrumbando. Ah, las columnas. Se van quitando las columnas, que es lo que sostiene el hotel. Las columnas de abajo. Y, obviamente, uno seguro... Y las bases del edificio. Uno le está tratando de quitar las bases al otro jugador para que pierda. Y... Me encanta el meeple. O sea, los meeple están divinos. Yo voy a hacer el botones esqueleto, siempre. Siempre. Lo amé. Lo amé. Y las monedas son como esqueletos, ¿ves? Sí. Como caras de calacas. O sea, muchas gracias, cielo. Esto es justo lo que yo necesito. O sea... Ya tenemos un juego para Halloween el otro año. O sea, la gente de Arcus Games, ese no lo puse, pero está el Dreadful. Ay, ¿cómo se llamaba? Ahorita se me olvidó, pero es igual. Es de calabazas y no sé qué, Halloween, etcétera. Ese sí ya lo va aquí y ese vendrá el otro año, ¿verdad? Entonces, eso es algo que esperaré. Pero este es uno que apenas salga a retail, iré por él. A por él, como dicen los amigos españoles. Pre-orden y todo. Porque, y es... Y siendo hielo y viendo que he esperado jugadores, yo no creo que vaya a estar muy caro. Realmente. No creo. La verdad es que no creo, pero... La cosa es cuando vaya a estar disponible. Porque si lo van a sacar para Genkong, all good. Le tengo un encargo a Quesada. Si lo van a sacar para Spiel, soné. Porque entonces eso sí significaría esperar casi que todo un año, ¿verdad? Para que llegue a este lado del universo. Entonces, mucho va a depender de cuándo sea el release. Ahorita dice upcoming releases. ¿Cuándo sea ese upcoming? Nadie lo sabe, pero sí. Nadie lo sabrá. Bueno, dice que aquí hay dos formas de que se termine el juego. Si un jugador se queda sin campanitas o ya no tiene columnas. Sí, ya con eso se pierde. Ya con eso se pierde. Entonces, bueno. Esa es mi opción. Bueno, mi otra opción. Obviamente, si digo por temática. Yo no sé por qué me dejo llevar tanto puesto. O sea, me dejo llevar demasiado por la temática. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Pero este me llama la atención porque es por la empresa que lo publica. Y es el Batman Escape from Arkham Asylum. Ok. Y es que lo hace Night Games. Y Night Games normalmente, de lo que conozco, ha hecho muchos de estos juegos de miniaturas. Que son literalmente como war games de miniaturas. Y tienen la línea de Batman y Harry Potter. Y creo que hay otro por ahí que no me acuerdo. A los que normalmente le hacen miniaturas. Esta es como así la competencia de la línea de Atomic Mass. Del Marvel Crisis Protocol. Y Fantasy Flight de los Star Wars. Del de miniaturas. Ay, se me vieron el nombre ese. Pero bueno. Esta gente, esta compañía hace eso. Pero de repente esto se ve más como un juego de mesa. ¿Verdad? Entonces, es un juego semi cooperativo. Donde se mueve con dados. Tiene action points o puntos de acción. Este. Y tengo entendido que uno usa a los villanos. Este. Como decir, Joker, Harley, Two-Face, el pingüino, Bane, Poison Ivy, el espantapájaros. Este. Y la idea es escapar. Ah, no. Cargado. De Arkham. Cargado. Cargado. Ah, sí. Cargadísimo. Pero es que hasta, hasta el, hasta el color y el logo y todo. Ah, bueno. Aquí sí se ven más fotos. Este. De la portada se ve muy interesante. Me llama la atención. Te vamos a ver fotitas. Yo creo que aquí hay miniaturas. Sí. De hecho. Uf. Ya son típicos minis que ellos tienen. Entonces, Joker. Ahí está la Harley. Muy bonita esa miniatura. Me encanta. Y con escenografía, ¿verdad? Y el Batman está, uf. Está chidísimo. Pero es esta gente. Es la pose del Batman. Es lo que está. Sí. La pose de la miniatura está demasiado chiva. Y, bueno, es Night Games. Entonces, como te digo, ellos están basados en ese estilo de juegos de miniaturas. Que ya, por sí, sus miniaturas son muy buenas. Tienen una estupidez de miniaturas. Para todo lo que han hecho, digamos, de la línea de Batman, hay unas miniaturas. Increíbles de este juego. Pero esta gente es más de la Europa. Entonces, tal vez por eso no se conoce tanto de ellos acá. Pero este juego me llamó demasiado la atención. O sea, quiero saber qué tan juego de mesa es. Porque parece que ya está un poco más basado. Puede ser pesado, pero está más basado como para tirar al público medio, digamos. Me parece. Me parece. Quiero saber más información. Quiero ver cómo está la cosa. Pero. Quiero más. Quiero un poquito más de esto, la verdad. Está muy interesante. Uh, wow. Uh, wow. Muy bien. Y hablando de temáticas y cosas, ¿qué nos gusta? Ay, Dios mío. A mí usted le pone dados a algo y yo voy a decir, ¿cómo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? Dice Minor de Arcane Wonders, otra editorial que usted conoce más que yo. Ajá. Lo que me hace gracia es que ya está con calificación así alta y todo y yo, suave. Pero es que después vi que ya está implementado en Tabletop Simulator. Entonces puede ser que gente lo esté testeando y evaluando en este momento. ¿Será? Puede ser que anda por ahí la cosa. Dice que es 2 a 4 jugadores de 30 a 45 minutos. Voy a poner cómo se ve. Dice Minor, lo que dice es que uno está construyendo. Propiedades y tratando de ponerlas en el mercado. Esta parte de acá. Se ve bonito. Se me pareció a, hay un juego viejo que como que utiliza esta parte. Un, como un tablero similar. Ahorita se me va el, el nombre. Pero como que usa eso, ¿verdad? Como que le vas cayendo encima y el que logre poner más alto el número o algo así, como que la completa. Entonces me da como esa, esa idea. Aquí viviendo, me imagino es que uno empieza con el dado y hasta que lo llegue al número que es, por ejemplo, si este es el número 5 hasta que, o el número 3 o 2 o lo que sea, hasta que llegue el dado a ese número puedo construirle la casita. Es como que lo que me da a entender esa parte. Y como que uno va a tener los dados ahí y los va a ir poder moviendo en lo que es como esta zona residencial, tal vez. Pero además tiene estas losetas o cartas que va a seguir creando precisamente esas partes de, de las casas o las mansiones, ¿verdad? Las losetas, tengo que decir que se parecen mucho al estilo de juego de Las Vegas Showdown. Que vas a construir tu casino, entonces, este tipo de losetas que uno pone en ese juego son como los cuartos del casino y tienen un estilo muy similar a esos. Entonces, la verdad que las vi, yo dije, mira, se me parecen al de Las Vegas Showdown. Y con solo ver, digamos, eso o te da un dado o te da el número del dado. No estoy segura, pero ves que tienen el número como en el centro. Lo chistoso es que las dosetas no son todas del mismo tamaño, sino que hay unas cuadradas, unas rectángulas. Entonces, vas haciendo como ese armado, pero sí tiene esta parte de, ok, ocupas conectar puerta con puerta, porque si no, el cuarto queda completamente desconectado. Y hay como un mercado donde vas viendo que probablemente vas a querer conseguir. Conseguir, ah, bueno, ya estoy leyendo acá, este es el tablero de publicidad, de advertising, dice. Y las rondas, vas a jugar cinco rondas, por lo veo. Entonces, está. Se ve súper interesante, realmente me llamó la atención esta parte del uso de dados. Con solo ver, los dados no se tiran, sino que se utilizan para modificarlos y... Llegarlos al número que ocupas para poder sacar las losetas que necesitas y ir creando tu mansión, casa, o lo que sea que estés vendiendo. O sea, somos como agentes de bienes raíces tratando de poner en venta lo que estamos haciendo. O como comercializadoras de constructoras o así. La portada, debo decir que, meh, está bien meh. Es como un plano de construcción. Como que, ah... O sea, lo entiendo. No, yo me llamo la... Es más, ¿sabes qué? Me parece más la portada de Tetris, de videojuego. Me parece la portada de Tetris. O sea, yo vi la portada y no me llamó por eso. Yo leí Dice y yo dije, voy a abrirlo a ver qué tal. Cuando vi Arkane Wonders, yo dije, vamos a leer más. Vamos a ver qué tal. Lo que sí no entendí es por qué tiene el Dice Tower Essentials. ¿Será una reimplementación? Vieras que eso... Quería saber... Ay, dejé de compartir, ¿verdad? Perdón, eso no era que iba a ser. Ven, van a disculpar. Estaba viendo en... Iba a volver acá a la página principal. Porque dice... Pero nada más dice Digital Implementations. No dice... No, pero arriba, arriba, arriba normalmente bajo el nombre dice si es un reimplementación. No. Ah, no. Es que cuando son reimplementaciones también salen acá abajo. Salen ahí en la familia. Sí, y aquí no, entonces D no entendí. Y yo... Es que también puede ser... Bueno, sea tonto, está raro, puede ser que tal vez lo tenga Arkane Wonders, como pasó con el Smartphone Inc. O sea, o sea, alguien lo publicó... Este Cosmodrome, salió un año en Europa, el año siguiente ya salió en América y ya salió con el sello de Essentials. Está raro, está raro, pero habría que indagar un poco más a ver por qué es que tiene ese Essentials ahí. Sí, o sea, yo no sé si se dirá que ya lo jugaron en digital, pero yo no veo como que Dice Tower de esos sellos así por jugarlo en digital. Siempre es cuando ya juegan la copia, entonces sí me pareció como... ¿Cómo llegó esto acá? Y ahí tienen un review de hecho también, o sea... Está raro. Sí, entonces no sé, pero... No sé si se... Pero el review no es de Dice Tower. No. Es de otra persona, sí. Entonces, eso fue lo único que me dejó como... Hmm... Como que curioso, está interesante, pero curioso. Funny, weird. Exacto. Pero sí, obviamente por temática me llama la atención. Puede ser que sea un juego que ya existiera y le cambiaron el nombre, no lo sé. Fui a revisar el nombre del creador y no veo como que tenga algo... Otro ligado. Otro ligado, o sea, el otro se llama Rolling Amusement for Amusement, pero no parece nada que ver con esto. Entonces, mira, no sé. Esa parte, esa parte del sello sí me dejó batiendo. Completamente fuera, fuera de tono, ¿ya? Sí, sí, pero así bajado. Fuera de todo. Bueno, yo para mi último juego, mi último juego no voy a decir mucho, no voy a tener nada más que la portada, porque eso es lo único que hay en BGG hasta el momento, la portada, pero habla por sí solo. Del maestro René Inicia. Ah, sí, así, así. Mi isla. Quiero, quiero. Mi isla. Me urge. Ah, fijo, fijo, quiero ver esta implementación nueva, vea, porque ya vienen hexágonos y quiero ver cómo funciona esa isla. Realmente, eso sí me tiene emocionadísimo, o sea, viendo después de probar el My City y lo interesante que es a nivel de Legacy el juego, ahora My Island, wow. O sea, quiero, quiero, o sea, quiero saber más, quiero verlo, y esto, bueno, no tiene Cosmos, es capaz que sale para ese, es capaz. Yo sé que Debir lo va a sacar, ¿verdad? Sí, Debir lo va a sacar y ya está anunciado que ya va a salir, pero sigo diciendo, y Cosmos tiene la licencia primero. Sí, sí, sí. Entonces, primero lo saca Cosmos y después lo saca de ir, entonces. Porque, de hecho, está anunciado para este año. Este año salió el My City, el Roll and Ride. Ajá, pero no lo hemos visto. No, debería estar llegando en español ahorita, o sea, ahorita digo yo, febrero o marzo. La primera mitad del año, yo digo que la primera mitad del año. Si My Island sale en esa primera mitad del año, puede ser que lo hagamos en la segunda mitad del año. Sí. Pero, no lo sé, o sea, yo lo estoy poniendo, le estoy dando mucha fe a que ojalá lo hagamos pronto. Pero algo me dice que si sale para ese, va a ser hasta el 24 que lo hagamos. Sí, tenés razón. Pero es un juego que de fijo, de fijo hay que tener en la lista, o sea, de fijo hay que tenerlo así monitoreado y ver cuándo va a salir porque... Obvio, obvio. Es la continuación de My City y eso está mortal. Obvio, obvio. Bueno, para terminar, a pesar de que ya hicimos como nuestra lista, yo quería mencionar, porque hablando de Vir, se vienen el otro año muchas cosas y muchos juegos originales. Y uno que yo tengo en la lista es este, que casi no se ha hablado porque no había, como todavía ni siquiera la portada estaba, pero el Cybernake Forest, a pesar de que se ve muy sencillo, se ve muy, muy bonito. Creo que no le han subido más imágenes, pero, que sabe yo, lo pudimos ver en la Mega XP, ¿verdad? Abierto y todo, entonces sabemos lo que viene en esa cajita, porque realmente es una caja pequeña como la de... Aquí está. Como la de Castle Party. Como la de la viña, o los exits, o ese tipo. Sí, es que la de la viña me queda muy alto, pero este que está aquí. Como el Castle Party, o sea, es una caja pequeña, no es tamaño, ¿cómo se llama? Los pockets, así de pequeña, pero sí es bastante pequeña, entonces, y viene cargadita de cosas, viene cargadita. Y este sí dice que es para el otro año, estoy segura que vos, el otro que tenés ahí de David es bambú, así, pero es segurísima. Ah, sí. De fijo. Además de los pockets, porque siento que esos pockets... A nosotros nos van a llegar en enero, creo, o sea, a Costa Rica, me parece como que están llegando un toque tarde, creo que han habido algunos en algunas tiendas, pero muy poquito, o sea, como que para el David Fest tenían más que todo para hacer demo, pero no parecía como para venta, entonces estamos esperando esos pockets, con muchas ansias. Regisade, es lo que estoy esperando un montón. Regisade, Winter, y Regine. Regine. Sí, que ese fue lo único que no pudiste jugar, ¿verdad? Ese fue lo único que no pude jugar. Está muy interesante, la verdad. Quedé sorprendida, no tanto como con Winter, que Winter sí me dejó como... Este está genial. Ah, es que Winter fue demasiado sorpresa. Y Regisade, pues ya como lo hemos estado jugando online, ya sabíamos a lo que íbamos, pero aún así sí lo queremos. No necesitamos. Está lista, está lista. Sí, después de eso, bueno, muchas de las listas, mucho de lo que está ahí, literalmente son cosas que, bueno, yo ya había baqueado, que, por darles un ejemplo, que el The Dark Quarter, que es lo último de Lucky Duck, después, ah, bueno, el Pampero, el Bot Factory, bueno, muchos de esos. El Bot Factory es el que es de la, del Kanban. El Kanban, Kanban pequeños robocitos, ajá. Kanban bebés. El Kanban bebés. Kanban para bebés, no. Esa portada va a engañar, la gente va a creer que es un juego sencillito, pero bueno, no sé, está en la misma línea de Mercado de Lisboa, o sea, que va a ser más sencillo. Se supone que es esa misma línea, se supone que es esa misma línea. Además, ahorita, es que no lo veo aquí. La celda con eso, a mí sí me gana, digamos, porque Mercado de Lisboa a mí me encanta, me gusta montar. Sí, no lo tengo aquí donde, en la página en la que estoy viendo, no lo tengo para ver la dificultad, pero, este, sí, se supone que es de esa misma línea, donde él hace un juego, como decir, de una mecánica, un juego grande que tiene, pero un poco más resumido. Sí. Y aún así, Kanban no siento que sea de los juegos más pesados de él, entonces, realmente, un Bot Factory creo que es algo que, digamos, tiene lógica que sea así, tan pequeño. Que sea más light. El que sí me tiene desesperado, pero es por atrasos, es el Darwin's Journey, ese sí quiero que llegue. Qué es chistoso, porque sí, lo vi en la lista y yo dije, suave, pero ese juego ya no existe. Y es que tiene como todo el año de estar en Borja y Marena, ¿verdad? Ajá. Pero nada que llega a Backers, es como, hmm. Sí, sí, Darwin's Journey ha dudado mucho, o sea, yo entiendo que Thunder Griffin trata de hacer siempre lo mejor en sus juegos. Igual eso le genera demasiados atrasos, pero yo no tengo quejas de los juegos grandes, aclaro, de los juegos grandes, porque la colección de juegos pequeños que sacaron. La de inicio de año, el año pasado, fue ese, que venía pésimo. Ay, sí, fue el año pasado, venían pésimos, esos manuales son una cochina, y todavía estoy esperando, imagínense que todavía están reeditando, porque los pedí digitales para peores, y todavía están reeditando los manuales nuevos y no los han liberado. Eso sí como, o sea, tengo esos juegos ahí estancados desde hace ratos, y no los he querido jugar, porque no me quiero romper la cabeza con el manual. Bueno, así de fácil, o sea, así de feos están esos manuales, pero bueno. Qué duro. Ajá. Y ese Darwin's Journey. Pedimos mejores manuales para el próximo año, querido Mipol. Por favor, por favor. Por favor. Qué horror, qué horror. Que se esforcen un poco más, o sea, es que creo que esta conversación es una conversación larga, la de los manuales es una conversación larguísima. Ajá, porque ahí hay, de lo que sea la industria de gente, que le paga a gente que sabe leer, pero no sabe el contexto del juego, o no sabe cómo es un juego de mesa. Entonces, ok, lee textualmente, sí, lo que está escrito está bien, ok, pero se entiende. Ajá. O sea, ¿me explico? Sí, nos pasamos este fin de semana jugando unos jueguillos ahí musicales, que mis amigos, mejoremos manuales. Mejoremos manuales. Sí. Sí, sí. Otro de, sí, 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 dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Con eso se sigo haciendo, es un tema. Es el tema. Mucha tela que cortar ahí, la verdad. Sí. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, por pasar a saludar, dejar sus mensajitos en este penúltimo episodio del año. Uy. Qué bonito. Ya les dimos cosas que queremos, ¿verdad? O que queremos saber un poco más de lo que era el año. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué saben ustedes? Denos a ver ahí en los comentarios, porque fijo, 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 hay un juego que saben ustedes, que no sabemos nosotros. Sí. Nos pueden antojar. No solo nosotros antojamos a la gente. Ustedes también nos antojan a nosotros. Vayan, revisen nuestras historias. Probablemente los pongamos en destacados. Si hacemos estas plantillas para hacer historias y hacer una carta al Meeple en estos días, no sabemos cuándo van a salir, pero ahí les, ahí nada más estén viendo. Ahí van a estar, en mis historias he estado poniendo también mi calendario adventista de dados que he estado abriendo, ¿verdad? Entonces, ahí también pueden ir viendo cómo va esos sets que sale cada día. Lo tengo también ahí como unas historias destacadas. Entonces, apenas entran al perfil de Instagram pueden verlo. El próximo sábado 17 voy a estar en Barrio Escalante, que hay sesiones de juegos de mesa con la Mesa Fest, si no me equivoco, espero haberlo dicho bien el nombre. Pero igual, ahí en las historias voy a estar recordando. El señor Quique dicen que va a estar por allá. Quizá no sé si nos va a pasar a saludar. Vamos a ir a estar jugando, nada más. Entonces, ahí para que se acerquen y compartan un ratito con nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El 23 es nuestro último episodio. El 23. Dentro de 15 días de gente. 15 días para ese último episodio. Sí. Va a estar bonito. Va a estar bonito. Quizá ha estado subiendo unboxings porque le siguen llegando cosas y tiene un montón de cosas que no ha abierto. Entonces, peguenle el ojo. Vayan y reicen todo lo que se han perdido en estos días y no se han puesto al día. Esas cajotas gigantes que llegan ahí a la casa de Gamer Rush, ¿verdad? Que no paran de llegar. Y nada, nos vemos en 15 días. Que estén muy bien todos y todas. De nuestra parte, gracias por escucharnos y esperemos que pasen un bonito fin de semana. ¡Corre el outro! ¡Chao! 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 ¡Chao!